Lorena, bienvenida a esta alianza informativa. Muchas gracias Camila por la invitación. Bueno Lorena, quiero comenzar hablando del tema principal del día de hoy, cambio climático y biodiversidad. ¿Qué rol juega la tecnología dentro de la protección y mejoramiento de nuestro planeta? Bueno, para poder saber qué es lo que tenemos necesitamos medirlo, necesitamos observarlo, necesitamos proponer soluciones tecnológicas que nos ayuden a replicar también las especies naturales. Esto se hace con tecnología, o sea, no hay otra forma debido a que la velocidad con la que estamos devastando el planeta, si lo hacemos de forma totalmente natural y orgánica, pues no vamos a alcanzar a hacerlo con la necesidad que nosotros tenemos hoy. Por lo tanto, se necesitan soluciones tecnológicas para llevar esto a cabo y acelerar la producción de especies y la producción de soluciones tecnológicas que nos ayuden a conservar el planeta. Hace un momento me hablabas de las estufas solares y de los cultivos hidropónicos. Cuéntanos, ¿qué acciones se realizan desde estos proyectos que contribuyen al mejoramiento, por supuesto, de nuestro planeta? Bueno, desde el Centro de Desarrollo Tecnológico Octopus Force estamos fabricando soluciones tecnológicas diversas para diversas problemáticas o diversos puntos que hay que tratar de los ODS. Esto, primero, tenemos tres soluciones que ya están en el mercado, como es la estufa solar, la cual apunta a bajar la capacidad de tala de bosques y de quema de bosques debido a las estufas convencionales que se usan en las áreas rurales. Esto nos lleva a una solución fabricada con paneles solares que además ayuda a las familias a tener suficiencia energética. Ese es el primer, digamos, el desarrollo más importante para ayudar al cambio climático. Y vienen otras como lo son cultivos hidropónicos automatizados y robotizados en áreas confinadas, como los contenedores que tenemos y las estaciones bioclimáticas portátiles. Bueno, quiero que expliquemos cómo funcionan estos cultivos a todos los que nos están viendo y quizás no han conocido el término, no saben que se realiza en estos lugares y cómo entra la tecnología a ser parte también de todo el tema agrícola. Bueno, resulta que normalmente los cultivos convencionales utilizan muchísima agua y eso es lo que está devastando el planeta en este momento, los monocultivos. Con esta solución lo que hicimos fue evitar que se consumiera el 95% de agua que se consume normalmente en un cultivo convencional y llevarlo a que saliera orgánico, libre de pesticidas en ambientes confinados donde no se tienen más pesticidas al planeta, donde no se use tanta agua y donde podamos reproducir al volumen que se reproduce la humanidad. Bueno, Lorena, uno de los compromisos que adquirió Cali como ciudad sede de la COP16 es medir la huella de carbono que dejará esta conferencia de las partes en nuestra ciudad. Hay un proyecto específicamente que nos ayudará a hacer esa medición. ¿Cómo es? ¿Cómo funciona, Lorena? Bueno, resulta que en las áreas rurales o en las áreas selváticas no tenemos capacidad energética y lo que hicimos es montar una estación bioclimática totalmente portátil donde a través de los paneles solares se alimente energéticamente y podamos medir las emisiones de CO2, cuánto los árboles están absorbiendo ese CO2, la calidad del aire en el entorno. Estamos midiendo además humedad, temperatura y clasificando a través de la inteligencia artificial las especies que tenemos y la cantidad de especies que tenemos. Para poder llegar a entender cuánto tenemos enriquecimiento en biodiversidad la tenemos que medir y esta solución está hecha para eso. Bueno, Lorena, muchísimas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, Camila, muchas gracias a todos. Bueno, y en la Universidad Autónoma de Occidente varios panelistas trataron el concepto de ciudades biodiversas y en armonía con el medio ambiente. ¿Cómo fue esta conferencia? Aquí les traemos toda la información. ¡Gracias!